en el video de hoy vamos a ver como descargar musica a la maxima calidad y en el caso que las descargas te aparezcan sin caratula tambien veremos como agregar caratulas para descargar musica en calidad flak que es un formato de compresion de audio que tiene muy buena calidad de sonido no vamos a necesitar descargar aplicaciones sino directamente vamos a ir a una pagina web que es de vietnam y como vemos es una pagina un poco cutre pero lo interesante es ir al boton lupa y hacer una busqueda aqui nos aparecen varias paginas de resultados incluso nos pueden aparecer algunos videos y podemos escucharla online la cancion y ver las letras eso si para poder escucharla online debemos pasar la publicidad y ya podriamos escucharla si pulsamos en download no tenemos que esperar publicidad y nos aparece la cancion en varios formatos y aqui vemos la palabra lossless que significa menor perdida o sin perdida llegando a mas de 30 megabytes en calidad flak que como ya dije es un formato de compresion de audio que tiene muy poca perdida en la calidad del audio aunque la mayoria de las canciones se descargan con caratula con la foto del grupo cantante a veces en algunas descargas no nos aparece la foto y para arreglar esto vamos a descargar una aplicacion que se llama automatic tag editor el funcionamiento es muy sencillo abrimos la aplicacion pulsamos sobre la cancion que no aparezca la foto y el solo va a buscar la caratula que mas se ajusta a la cancion si la caratula que te ofrece la aplicacion no te interesa puedes poner cualquier foto que tengas en almacenamiento aunque bueno creo que sera mejor poner la caratula correcta y bueno este seria el video de hoy espero os haya servido si es asi pulsa like nos vemos en un proximo video